En Mateo 19, del 3 al 9, Cristo enseña que el divorcio es una concesión de Dios debido al pecado que deshonra el pacto solemne de un hombre y una mujer delante de Dios para amarse y respetarse y cuidarse y permanecer juntos por el resto de sus vidas. Entonces, en la Biblia, el divorcio aparece como una concesión de Dios debido al pecado del hombre. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel Torres y este es el segundo episodio de esta miniserie sobre el divorcio y las nuevas nupcias. El primer episodio, que te recomiendo encarecidamente que lo veas, lo puedes ver en este link que te va a aparecer aquí. Es el episodio que sienta las bases para entender correctamente, bíblicamente, el divorcio entre cristianos y las posibilidades de un nuevo matrimonio después del divorcio. También en futuros episodios vamos a ver asuntos relacionados, como por ejemplo, que ocurre cuando uno se da cuenta de que no se divorció legítimamente y sin embargo se volvió a casar antes de venir a Cristo. ¿O qué ocurre si después de haber venido a Cristo, uno se divorció o se casó con una persona ilegítimamente divorciada, pero lo hizo por ignorancia? ¿Cómo se resuelven esos conflictos? Así que si no te quieres perder esos videos, suscríbete al canal y ya sabes, dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. De modo que, hermano, hermanita, siempre los divorcios ocurren por la dureza del corazón de una o ambas partes. Pero además, lo que los orilló a llegar a ese punto siempre tiene su origen en el pecado. Delante de Dios la unión íntima en un pacto de matrimonio es indisoluble excepto por la muerte. Pero como vimos en el video anterior, y lo vamos a ver en este video también, Jesús dijo en Mateo 19 que el divorcio está permitido en algunas circunstancias. Pero no debemos perder de vista el propósito del discurso de Jesucristo. El propósito era corregir a los fariseos, a los religiosos del tiempo de Jesucristo, que decían que el hombre se podía divorciar por cualquier razón de su mujer. No, les dijo Jesucristo. Entendieron mal, no es por cualquier razón. Y luego Jesucristo les menciona que al principio no fue así. Les estaba diciendo que era un asunto muy, muy serio buscar el divorcio pecaminosamente. De modo que, aunque una persona tenga razones legítimas para buscar un divorcio, incluso en ese momento uno debe de buscarlo de mala gana. No debe de ser el deseo del corazón. El deseo del corazón cristiano. Hermano o hermana, tú que has nacido de nuevo, el deseo del corazón siempre debe de ser la reconciliación y el perdón. Recuerda, ese es precisamente el fundamento de nuestra relación con Dios. Dios nos estaba reconciliando consigo mismo en Cristo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él fue el que nos buscó y nos rescató. De Él fue la iniciativa del perdón y la reconciliación. Ese es el espíritu que debe de gobernar a todos los cristianos, hermano o hermana. Ahora bien, te digo esto porque mi propósito no es que vayas y te divorcies. Al contrario, que busques la edificación de tu matrimonio. Se pueden edificar, se pueden reconstruir, te lo digo por testimonio. Pero vaya, para no hacerte el cuento más largo, hay dos razones bíblicas para buscar el divorcio legítimamente. La primera razón bíblica es por causa de fornicación, porneia. La segunda razón es por causa del abandono del cónyuge hacia uno. La persona que es abandonada por su cónyuge, bíblicamente, legítimamente, puede solicitar el divorcio. Pero vamos a verlos más puntualmente. Mira, en Mateo 19.9 dice Jesucristo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de porneia, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora bien, la palabra fornicación es la palabra porneia. Probablemente ya lo sabías. Y en ninguna parte de la Biblia se utiliza para decir puntualmente adulterio. Sin embargo, se utiliza para definir todo tipo de comportamiento sexual incorrecto. Y evidentemente el adulterio es un comportamiento sexual incorrecto. De modo que el concepto porneia, la palabra porneia en la Biblia, incluye no solo la interacción física entre dos personas, la interacción sexual, sino todos los tipos de comportamientos sexuales incorrectos. Así que en la actualidad se incluyen, por ejemplo, la pornografía. De modo que si el cónyuge practica alguno de esos pecados y no es algo de lo que está arrepentido, no es algo contra lo que está luchando genuinamente, bueno, es una actitud impía. ¿Por qué? Porque es una actitud repetitiva e impenitente. No es lo mismo caer en pecado debido a la debilidad por no alimentarnos espiritualmente. No es lo mismo caer en pecado por eso que vivir en el pecado sin que siquiera nos interese luchar contra eso. Tú sabes, lo que te capacita para luchar contra el pecado es la armadura del espíritu, es la fortaleza de tu espíritu, el ejercitarte para la piedad. Todo ese tipo de prácticas cristianas que se llevan a cabo mediante los medios de gracia que Dios nos dejó para andar en comunión con Él. Oración, lectura de la palabra, congregación, servir a los hermanos, buscar a los perdidos, etc. Tomar la cena del Señor. Bueno, no vivir practicando esas cosas nos debilita espiritualmente. Y entonces somos bien propensos a caer en pecados. Pecados que ya estamos batallando. Eso no quiere decir que esas caídas no tengan consecuencias. Y las tienen, obviamente. Puede venir la disciplina del Señor a nuestra vida. Sin embargo, no es lo mismo una persona que honestamente está batallando, pero no lo está haciendo bien, que una persona que vive impenitentemente. No le interesa. Simplemente no le interesa la opinión de Dios con respecto a sus prácticas sexuales incorrectas. Bueno, a eso se refiere. El adulterio incluye ese tipo de prácticas. Pero no solamente el adulterio. Ahora bien, déjame presentarte la otra cara de la moneda. ¿A qué me refiero? Que hay hermanos en Cristo que piensan que la palabra porneia que utiliza Jesucristo no es aplicada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los que no pertenecen al grupo étnico, al pueblo étnico de los judíos. Porque en el libro de Mateo, cuando se habla de eso, que es en Mateo 5 y Mateo 19, se incluye la palabra o se incluye el inciso a causa de fornicación. Eso se incluye en Mateo. Si lees el mismo pasaje en Marcos, te vas a dar cuenta que no hace esa excepción. Jesucristo dice en Marcos, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. No dice excepto o salvo a causa de fornicación. Esa cláusula, ese inciso, no aparece en Marcos. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, si tú lees el libro de Mateo, te puedes dar cuenta que parece, y muchos estamos convencidos de que así es, que Mateo está más bien diseñado para una audiencia hebrea. La manera en que está escrito, las menciones de la ley y todo ese tipo de cosas, hacen pensar que Mateo está escrito para una audiencia judía. Y Marcos no. Marcos parece estar destinado más bien a una audiencia griega o romana. Vaya gentil. ¿Y eso qué quiere decir? Según algunos hermanos, eso está diseñado así a propósito, para demostrar que el divorcio solo está permitido a judíos por razón de la ley de Moisés. Entonces, vaya, solo está permitido cuando alguien se casa ilegítimamente, por razón, por ejemplo, de parentesco. No se podían casar entre parientes cercanos después de la ley de Moisés, porque eso era un incesto. Entonces, muchos hermanos dicen que a eso se refiere con porneia, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo aparece en el libro de Mateo, que aparentemente está diseñado para judíos, y no aparece en el libro de Marcos, que está diseñado para los gentiles. Sin embargo, la misma palabra porneia aparece en libros 100% gentiles. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Por ejemplo, Primera de Corintios 6.18 dice, Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí literalmente dice, huid de porneia. Es la misma palabra. Entonces, yo no creo que esa cláusula de excepto por fornicación esté diseñada exclusivamente para el pueblo judío étnico. Hay muchas cosas que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se omiten en unos, pero aparecen en otros. Y eso no hace exclusivo el asunto para cierta audiencia. Todos los mandamientos que aparecen en la Biblia, los mandamientos de Dios, son un reflejo de su carácter moral. Y su carácter moral no hace excepción de personas. No me refiero al asunto de que Dios no hace excepción de personas, sino que el carácter moral de Dios es para todas sus criaturas, para todos los seres humanos, de modo que nadie tenga excusa. La ley de Dios está diseñada para eso, para que toda boca se cierre delante de Él. Así que la primera razón legítima para solicitar un divorcio es ese. El pecado sexual no ha arrepentido por parte del cónyuge. Sin embargo, obviamente, es algo que debes de presentar primero a los ancianos de tu iglesia. Ellos deben de considerar todas las circunstancias. Una reflexión de un tipo en YouTube no te está dando permiso para divorciarte. Estoy tratando nada más de contestar en un solo video un montón de preguntas similares que me hacen por medio de correo electrónico y mensajería instantánea en las redes sociales. Entonces, necesitas estar sujeto o sujeta a los ancianos de tu iglesia. Preséntales tu situación y ellos con sabiduría, con poder del Espíritu Santo, con mucha oración y con la palabra de Dios deben de considerar tu situación en particular. Todas las situaciones se deben de revisar particularmente. Todos los casos, perdón. Acércate a tus pastores. Cuéntales. Pero vaya, si tú te has divorciado de tu pareja por causa de fornicación, puedes estar tranquilo o tranquila. Dale descanso a tu alma. No permitas las acusaciones del diablo. Si bien es algo que ocurrió por la dureza de tu corazón, sin embargo, delante de Dios es algo legítimo. En el siguiente capítulo, que espero subirlo muy, muy pronto, hermanos, vamos a ver el asunto del abandono por parte del cónyuge. Porque, créeme, hay un montón de hermanos y hermanas abandonados por sus cónyuges que están atrapados entre unas paredes legalistas impuestas por otras personas o autoimpuestas que no les permiten ser libres y se están quemando en sus deseos, en sus pasiones naturales, no necesariamente desordenados, sin darse cuenta que tienen la posibilidad de rehacer su vida. No todos tienen el don de estar solos. Bueno, ese tipo de cosas vamos a ver en los próximos videos. Y pues bien, si este video te fue de bendición, compártelo con alguien más, tal vez le sea de bendición. Y nosotros nos vemos en el próximo video, si el Señor lo permite. Dios te bendiga. Amén.